Reporte de situación COVID-19, jueves 29 de abril de 2021 en La Paz, Santa Cruz, Bolivia. Revisamos el tema de la vacunación en Bolivia, en el mundo y la situación del coronavirus en el mundo. Esta es la situación del coronavirus en el Departamento de La Paz. El día de hoy 381 confirmados, recuperados 361, dos fallecidos. La tasa de recuperación ha subido al 82%, la tasa de letalidad 3%. Son 13 laboratorios los que el día de hoy ya han entregado pruebas. Han realizado un total de 959 PCR, de las cuales 364 han dado positivo, 38% de positividad. Muy alto la verdad, es decir, de cada 3 personas que se han hecho PCR, 1 ha dado positivo el día de hoy. De la prueba rápida antigénica, 326, 17 han dado positivo, 5% de positividad. Un total de 1.285 pruebas realizadas, 381 han dado positivo, 30% de positividad. En el Departamento de La Paz, 68.443 confirmados en todo el tiempo que va la pandemia. Descartados 178.178 recuperados 55.829 fallecidos, 2.035. Respecto del día de ayer, pues tenemos 150 casos más confirmados. Y a pesar de que los recuperados son más que el día de ayer, pues el día de hoy creo que en las últimas dos semanas tenemos mayor cantidad de confirmados respecto a recuperados. Y es evidente que ya la tercera ola está empezando en La Paz. Información oficial del COET, situación COVID-19 en Santa Cruz, el día de hoy 661 confirmados, recuperados 4.513 fallecidos, 12. Confirmados en todo el tiempo que va la pandemia, 110.521. Descartados 353.626 recuperados, 98.081 fallecidos, 5.649. Los casos activos siguen subiendo a 6.791. El día de hoy tenemos menor cantidad de casos confirmados que el día de ayer. Mayor cantidad de recuperados, lo cual es bastante bueno, pero aún así los confirmados superan a los recuperados, ¿no? Y lamentablemente 12 fallecidos. Este es el tema en Santa Cruz. Estamos teniendo fallecidos por encima de los 5 o 10 que se tenían hace unas dos semanas, ¿no? Deporte COVID-19 en Bolivia, número 410 del Ministerio de Salud y Deportes. El día de hoy, 1.901. Nuevos casos son 400 más que el día de ayer. El departamento que más casos ha reportado, Santa Cruz con 661. Luego estaría Cochabamba, ah no, La Paz con 381. Luego Cochabamba con 379. El día de ayer tuvo 317 en Cochabamba. Las mismas autoridades de salud han confirmado que ha empezado la tercera ola. Luego Elbeni con 129. El día de ayer tuvo 51. Tarija con 115. El día de ayer tuvo 111. Oruro con 85. El día de ayer tuvo 76. Potosí con 69. El día de ayer tuvo 22. Chukisaca con 61. El día de ayer tuvo 55. Pando con 21. El día de ayer tuvo 28. En todo el tiempo que va la pandemia ya tenemos un total de 250.380 recuperados. El día de hoy, 1.277 recuperados. Lo cual es una muy buena noticia, pero tenemos mayor cantidad de nuevos casos. Por lo tanto, los casos activos han subido a 40.401. En este momento hay 40.401 casos activos en el país. Decesos, lastimosamente. El día de hoy, 31 fallecidos. 12.951 fallecidos en todo el tiempo que va la pandemia. Y reitero, entre sábado y domingo vamos a alcanzar los 13.000 fallecidos. Reporte número 73 de vacunación contra la COVID-19 en Bolivia. Total vacunados con la primera dosis 576.819. Total vacunados con la segunda dosis 222.503. Respecto del día de ayer, tenemos 19.000 vacunados más o menos. 20.000 le pondremos vacunados de la primera dosis y de la segunda dosis 8.000 más o menos. Estaríamos hablando de 27.000 vacunados más o menos entre primera y segunda dosis el día de hoy. Menor cantidad que el día de ayer, donde tuvimos un récord de vacunados. El departamento que más vacunados tiene con la primera dosis es La Paz con 134.074. Luego estaría Santa Cruz con 128.491. Cochabamba con 103.509. Se hace sentir la campaña masiva en prueba piloto que se inició de vacunación el día martes. Con la segunda dosis, el departamento que más vacunados tiene es Santa Cruz con 59.382. Luego estaría Cochabamba con 49.981. La Paz con 49.256. Yuki Saga con 14.853. Tariga con 13.051. Potosí con 12.770. Aurolo con 11.173. Bení con 9.153. Y Pando con 2.884. Avanza la vacunación masiva. A ver, 8, 9, 2, 7. Ya estamos llegando a casi 800.000 dosis administradas entre primera y segunda dosis. Y quedan creo algo así como 400.000 todavía. Pero el día de hoy han llegado a 98.000 Pfizer. Entonces queda más o menos, estimo que medio millón de dosis todavía. Y la siguiente semana tengo entendido que ya empieza la vacunación para las personas mayores de 50 años. Ingresamos al sitio de boliviasegura.gov.bo para revisar información. Y bueno, proceso piloto de vacunación permite multiplicar por 4 la inmunización contra la COVID-19 en Bolivia. Bolivia recibe 92.432.7 vacunas Pfizer para reforzar el plan de vacunación contra la COVID-19. Se conciende secuenciador genético de última generación e identificará las variantes COVID-19. Bolivia inicia gestiones para fabricar la nueva vacuna Sputnik. La nueva vacuna rusa Sputnik like. Esta es simplemente de una dosis. Veremos si se concreta, pero bueno, es una información buena dentro de todo, ¿no? Comanda la vacunación en el mundo. Por cada 100 personas, Israel ya ha utilizado 121.09 dosis. Emiratos Árabes Unidos 105.82. Chile 75.84. Barahí 71.48. Reino Unido 70.9. Brasil está como 19.29. En cuanto a dosis totales administradas, China por segundo día consecutivo está en primer lugar con 243.91 millones. Estados Unidos en segundo lugar con 234.64 millones. La India con 47.05 millones. Reino Unido con 48.14 millones. Brasil con 41 millones. Vayamos a revisar la situación del coronavirus en el mundo. Casos nuevos por día. 877.323 casos nuevos el día de ayer. Estados Unidos sigue a la cabeza de los países que tienen la mayor cantidad de casos con 32.229.327. La India en segundo lugar con 17.997.267. Y a estas alturas la India debe tener más de 18 millones. Lo que está pasando en la India realmente es terrible. No ha habido un descuido total de las autoridades de las personas y pues el virus está atacando a todos. Brasil en tercer lugar con 14.521.289. Donde creo que las cosas ya se han calmado. Francia en cuarto lugar con 5.521.227. En quinto lugar Turquía con 4.751.026. Bolivia en los países de Sudamérica que están cerca del top 10 en el 11 de Argentina con 2.928.890. Colombia en el 12 con 2.824.626. Bolivia estaba en el puesto 55. Continúa ahí con 301.831. Túnez en el 5T4 con 305.313. Palestina en el 56 con 294.550. Noticias del día. Casos confirmados en todo el mundo. 149.642.605. Cantidad total de muertos. 3.151.176. Personas completamente vacunadas. 248.367.721. La India superó los 18 millones de contagios de COVID-19 con una cifra récord de casos diarios el miércoles. El Reino Unido se aseguró 60 millones de dosis adicionales de la vacuna Pfizer y BioNTech para inoculaciones de refuerzo. Camboya registró su mayor cantidad diaria de casos el miércoles. Hong Kong reanudó la vida nocturna para residentes que haya recibido al menos una dosis de vacuna. Bueno, es el tema del Reino Unido, ¿no? Que aseguran que están, pues, contribuyendo a la vacunación en otros países. Pero ellos, pues, nosotros con el 10% de esto estaríamos felices. Estamos 6 millones de vacunas que en estos momentos llega al país. Si inicia una vacunación masiva y podríamos estar inmunizados en menos de una semana, la verdad. Pero bueno, así funciona el mundo.